¡Suscríbete! Señor Maraiso, oh bendejo balón de este comedor el mundo, como los fracones entran con你們. ¡Suscríbete al capítulo! Porque nuestro día aún tomorrow... mientras que Baruch no Gramé en nenhuma educated es de fichas. Veким efter el final del mes de septiembre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré El perro dentro de mí murió ese día Y esa noche la ciudad de Raccoon se rompió Gracias a las biotecas creadas por Umbrella De alguna manera me salió Pero demasiados otros no son tan suerte Me pregunté después de un programa de gobierno secreto No es que tenía una opción La entrenación, la punición de las misión A casi me mató Pero al menos me dejé la mente de todo Si me olvidé lo que sucedió esa noche La dolor, incluso por un segundo Esta vez, puede ser diferente Debería ser diferente Así que me diga, Yankee ¿Por qué te viste a este lugar horrible? Como cerca de nada que nunca he visto Solo digo, buscando alguien Eso alguien debe ser muy importante El jefe le dio a las órdenes El jefe le dijo I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm going to let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me So much for helping me Thank you So much for helping me Gracias. 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 How far could he have gone? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? What was that? What was that? No fucking way. What the hell? What the hell? What was that? What the hell? 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 No, no, no. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I let myself out. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Necesitas detrás de mí, ¡hípezte! ¡Mi cuerpo! ¡No puedes ser! ¡No puedes ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!